Martes de la semana 22 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 4, 31-37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz, ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¡Qué clase de palabra es esta, pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen! Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Si ayer Jesús estaba en Nazaret y sus propios paisanos intentan despeñarlo por un barranco, hoy está en Cafarnaún enseñando y asombrando a los que le escuchan, porque sus palabras están llenas de autoridad. Pero es que además los hechos van a confirmar lo que dice. Un espíritu inmundo es expulsado de un poseído ante toda la gente. Decían, ¡Qué clase de palabra es esta! Da órdenes con autoridad y poder y le obedecen los espíritus inmundos. Hoy se nos presenta la oportunidad de reflexionar en dos conceptos que a veces se confunden, pero que en el Evangelio quedan muy claros. La gente habla de autoridad y poder, y saben distinguir en quién tiene poder y quién tiene autoridad. Los fariseos, los sacerdotes del templo, tenían poder. Pero lo ejercían sin autoridad. La gente, por miedo, obedecía las leyes y normas. Es una forma de ejercer el poder. Absolutismo y dictadura desde la religión. Cuando Jesús comienza a hablar, abre expectativas distintas entre sus oyentes. Les toca el corazón. Les habla desde el corazón. Sus palabras ayudan a crecer a las personas. Y cuando tiene que ejercer el poder, ya no es algo impuesto, sino que viene como consecuencia de lo que está hablando. Digamos que tener autoridad es predisponer a hacer lo que nos manden. Porque esa palabra sí que nos convence. Esa palabra nos considera, sabe lo que somos y lo que sentimos. Esta es la autoridad humana de Jesús, saber ganarse los corazones en vez de imponer órdenes para que todos sean sumisos. Y ya cuando habla de Dios, su autoridad crece aún más, habla de quien conoce desde toda la eternidad. Nos revela al Padre. Nos revela al Padre, al amor. Y su forma de hablar es tal que asombra a quien le escucha. Quien se hace escuchar por el poder que tiene y no por la autoridad que emana, en realidad no es escuchado. A Jesús le escuchaban y reconocían su autoridad hasta los propios fariseos y sacerdotes. Hoy la pregunta que nos podemos hacer es clara. ¿En mis relaciones con los otros ejerzo poder o tengo autoridad? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Amén. Recibe la bendición.